Esa es la fuente señores, esa que se ve ahí, ok, miren, es esta de 750, es modular y es bronzing, digo, no es la mejor fuente, pero créanme que la que tengo si es, bueno, esta es mucho mejor que la que tengo, tampoco no se ve bonito. Y ahora si le dejé cerrado y todo. Me levanté, no sé cómo, me levanté la garganta, ahorita voy a caminar, llevo la verdad es que ya sin faltar toda la semana y dándole más de 5 kilómetros toda la semana. El sábado termino, entonces me falta hoy y mañana y listo, o sea, mis 5 kilómetros de hoy, mis 5 kilómetros de mañana y a descansar el domingo, banda. Este, ¿qué les iba a platicar? Bueno, hay muchas cosas que platicar, he andado ocupado en la casa, no con cosas de la casa, sino con cosas de los canales. Ya en los últimos días reactivé el canal de tecnología y ha sido un poco complicado, por eso es que no les he blogueado, porque el hecho de subir video a dos canales, aparte hacer stream en YouNow o hacer stream en Twitch y manejar redes sociales y todo eso, sí me está absorbiendo un chingo de tiempo. Y sí, porque pues en hacer un video, por un video del canal de gaming te llevas media hora en grabarlo, 20 minutos en editarlo, media hora en renderizarlo, cada video. Aparte el canal de tecnología pues es más el tiempo de elaboración, más el tiempo de edición, este, pues está cabrón la neta. Y no he blogueado porque en realidad no he salido, no he salido más que a caminar, no les he blogueado porque no he salido, no he salido a ningún lado, nada más he venido a caminar y es todo lo que he estado haciendo, porque sí me he estado enfocando mucho en esa parte, y echamos a andar el podcast también de Muy Tech, si no lo han escuchado, los invito, antes de todo lo que vayan a hacer en este día, vayan a iTunes, este, busquen Muy Tech, espacio podcast, va a aparecer nuestro podcast, ya subimos el episodio número 2, la verdad es que ha estado teniendo una, un recibimiento por parte de la gente, increíble banda, nunca pensé que les fuera a gustar tanto, este, ahí abajo el video que me estoy asando cabrón. Acabamos de subir el episodio número 2, eh, y ya estuvimos en, en las listas generales de iTunes, estábamos en número 5 banda de todos los podcasts en México, éramos el número 5 más escuchado, y el número 1 en tecnología, entonces bueno, si quieren ir a escucharlo, la verdad es que yo se lo recomiendo bastante que lo escuchen, eh, cuando no tengan así como que hacer, o están trabajando, o así pónganlo de fondo, está muy a gusto, eh, pero bueno, me recomiendo mucho que lo vayan a escuchar, si pueden, este, después de escucharlo, dejarnos una reseña, y valorarlo, la verdad es que, lo voy a agradecer mucho, porque eso nos, nos sigue ayudando bastante. Bueno, anda, eh, me voy a, me voy a apurar porque tengo que llegar al parque, se me hizo un poco tarde hoy, como los últimos meses, se me ha estado haciendo tarde, pero pues tengo que ir al, al parquecillo, y me va a tocar estar con un chingo de sol, lo cual no me agrada, ya me estoy asoleando un chingo estos días, bueno, no lo hace rato, anda. ¿Qué onda, banda? Ya acabamos de terminar la caminata de hoy, me aventé toda la caminata de hoy, haciendo stream con estos cabrones en YouNow, miren, ahí estoy, ahí se ven ustedes, creo, muy bien, bueno, por ahí se ven, me aventé toda la caminata haciendo, haciendo stream, nos aventamos ya otra vez los 5 kilómetros respectivos, y ahorita llegamos para la casa, a ver qué show, bueno, déjenme ponerlos acá, que andan todos pidiendo saludos, y gracias a Cristian que dio likes, miren, entonces, estamos para la casa a ver qué show, y yo creo que nos vamos a, de hecho, no nos vamos, no, no creo, nos vamos a pegar un baño, y saber qué, qué hacemos al rato, a ver si da chance de ver las partes del bocho, señor, déjenme de ver, cabrón, nunca hay que ver con una GoPro vloggeando en las calles, ¿o qué pedo? Ah, caminando de reversa, de reversa, mami, de reversa. ¿Qué onda, banda? Ya regresamos, señores, ya estamos de regreso, no déjenme ponerlos acá en su lugar, en su ubicación tan bonita. Ahorita voy para, ¿para dónde voy? Ok, voy para, voy a agarrar ropas Mateos, porque voy por las sudaderas, ¿cuáles sudaderas hace falta? Bueno, como ustedes saben, y muchas gracias a toda la gente que dio esos pedidos, este, ya regresó como la venta de artículos del canal, güey, ¿se bata por qué tiene un brasier ahí arriba, güey? A ver si puedo ver eso. No sé si se alcanza a ver, se mamó, güey. O bueno, las sudaderas son como estas, no sé si se alcanza a ver bien, pero son parecidas, ahí con cierre y ahí sin cierre y la chingada. Este, nada más que estas sí son sobrepedido, porque no puedo tener un stock, ya que pues son más caras que unas playeras o unas gorras. Entonces, ahorita, este, voy por, voy por dos, dos que pidieron, este, el día de ayer, no, antier, se mandaban a hacer antier y me las entregan como en tres días. Pero ahorita fue más rápido, entonces me dijeron que ya estaban, y como hoy es viernes, pues tengo que, que este, que apure a mí por ellas, porque creo que fin de semana no abren. Este, uy, qué pedo, va a entrar lo que, compadre. No mames, ¿qué pedo? O bichibato. Shoto, cabrón. Este, bueno, les decía, voy ahorita por, por las sudaderas. Una es un pedido, eh, que metieron a mediados de semana. Las otras ya se enviaron, se han estado enviando lo más rápido que se puede, la verdad. Y la otra es un, un, este, un regalo para un sub de Twitch, que es el YouTube. De hecho, pidió una igual a la que traigo ahorita, de este color. Pero, igual, abierta, o sea, con, con zipper. Esta bota no se mete, ni se deja meter, ni nada. Debo tener que acelerar, le disculpen ustedes. Y bueno, pues pidió una así con cierre. Eh, nada más que, como es un regalo de Twitch, se la mandé a personalizar, le mandé a poner su nombre. Digo, yo no vendo ropa personalizada, la neta. Es su único caso por ser un regalo. Este, porque si es como más caro y así, más complicadón y hacer todo eso. No, me da chance de meterme. Gracias, compadre. No, hombre, todavía existe la gente amable, cabrón. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahorita se las voy a mostrar. Ahorita voy por ellas. Aparte, les digo, pidieron otra. Y, pues, todo lo que es player, es todo eso. Pues, si tengo stock, esa madre se manda el mismo día que lo piden. Bueno, banda, vamos a ver. Creo que nos va a tocar un tráfico jodidísimo este día. Miren nada más, miren nada más, qué chulada. Tengo mi vidrio bien sucio. Sumento que eso no pasa muy seguido. Pero, bueno, este, el GPS de manera que hay un chingo de tráfico. A ver cuánto me hago. Porque si está, está acá, no está tan cerca, la verdad. Pero, pues, ni pedo. Bueno, banda, nos vemos un rato más. Este, ahorita que ya vaya por ellas, se las muestro. Le puedo mostrar ahí. Ah, no mames, estuve grabando pinche serie de Minecraft, güey. Con varios güeyes. Dos horas, banda, en llamada, intentando grabar para no grabar nada, güey. Nada, no grabamos nada. Ay, la verdad, me he perdido de tiempo, pero bueno. Por ahora se me hizo tarde para venir para acá. Hubiera venido más temprano, no hubiera chingado todo ese tráfico. Que me voy a tener que chingar en estos momentos. Vamos a poner musiquita. Vamos a relajarnos y disfrutar. El paseo. Bueno, ahorita lo debo, carnales. Bye. Listo, banda, ya quedó. Ya tenemos aquí. Miren, ahí están. Ustedes no van a sacarse nada a ver ahorita, pero. Ahorita me paro para que las puedan ver. Porque sí quedaron bien, bien chingonas. Este. Miren, ya me está oscureciendo acá. No, no, man. El tráfico estuvo de la chingada. De hecho, me voy a parar aquí, mira. Aquí me puedo parar. Aquí me puedo parar. Cuidado con los rines, al falta. Pegar un madrazo. A ver, vamos a poner más para adelante para que el guay atrás se pueda parar bien. Y, miren. Déjenme les enseño, güey. Es. Esta es abierta. Bueno, es con sí, pero. Ahí está. Nada más que esta, como es una edición especial, tiene en la manga el nombre del Jutsui. Y la otra, esta, bueno, esa era azul rey. No sé qué color dije, pero azul rey. Y esta es azul marino. Miren. Nada más que estas cerradas son un poquitito más gruesas que estas abiertas. Son un poquitito más delgadas. Es la única diferencia. Pero bueno, va por ahí a llegar a la casa. Y a ver cómo me va con el tráfico de regreso. Una banda, pues regresamos al vlog, señores. Otro día más. De hecho, lo voy a terminar ahorita porque ya antes sí lo quiero subir hoy sábado. Ayer después de que vieron que regresé de allá de ir por las... Por los hoodies. Miren, este es como el que... Como el que... Es como el que tengo yo. El que hice el Jutsui. Pero pues el de él tiene su nombre aquí. Bueno, ayer después de regresar, me pude hacer streams. La neta, hice dos streams. Fui a comprar unas cosas y ya terminé una de la mañana. Una y media. Y la verdad, andaba demasiado cansado. Y no me gusta terminar los vlogs. Así como que, ah... Pues nada más como que por terminarlo, ¿no? Por finalizarlo. O sea, me gusta mínimo estar despierto para poder hacerlo. Hoy es sábado y hoy cierro mi semana. Me propuse toda la semana venir a caminar. Ya les he platicado muchas veces por qué se camino, digo, para que no se vea mala polémica. No, al falta mejor métete el crossfit, mejor corre y la chingada y todo eso. Y los que no se van, pues ahí los demás les explican qué pedo. Este, mi semana se basó en caminar más de 5 kilómetros de lunes a sábado. Mañana descanso. Entonces, miren. Aquí está mi celular. Lunes 5.11, martes 5.24, miércoles 5.16, jueves 5.18, ayer 5.16. Y los tiempos, pues ahí más o menos. Creo que el que hice menos fue... 12.4. Pero bueno, en resumen, ya con esto cierro mi semana. La verdad es que sí estuvo cabrón porque fueron más de 30 kilómetros en una semana. Y sí está... Al menos para mí se me hace como... Ajá, qué chido, lo logré. Pero bueno, trataremos igual la siguiente semana a hacerlo, pero bajando los tiempos. Ahora, de 12.6 para abajo. Pero bueno, carnales. Dispidimos el vlog en este momento. Gracias por haber estado por acá. El siguiente vlog creo que sí va a ser ya yendo por las cosas del O8 y todo eso. Va a ser la actualización del O8 porque no lo he hecho todavía. La verdad es que he andado muy ocupado haciendo muchas cosas y arreglando muchos pendientes que tenía que no había hecho. Poniendo mal día con muchas cosas que la verdad tenía pendientes y toda esa semana estuve como haciendo eso. Estuve de verdad muy ocupado todos los días. De la posataría de la semana que viene ya poder darle a eso. Y ya les platicaré más de lo del boche. Les platico en el siguiente vlog porque quiero que sea todo como centrado en eso. Y a esta banda, cuídense mucho. Gracias por haberme visto en este video. Y gracias por sus likes. Gracias a la gente que va a descargar el podcast de Muytec. La verdad, muchas gracias por ese apoyo. Y gracias por la gente que va a ver los videos de la tecnología también. Muchas gracias. Estamos echándole ganas para tratar de reactivarlo. Y listo. Nos vemos a la próxima. Bye.